Llegó a México en 1995 y desde entonces se ha adueñado de las calles del país. Bienvenido a Nissan Torres Corzón. Esto es Nissan Sentra y tienes que conocer sus detalles. Evolucionar y revolucionar son dos conceptos fundamentales para permanecer en el gusto del público. Nissan Sentra es el ejemplo perfecto. Equipado con lo último con tecnología desarrollada para Nissan Intelligent Mobility, créeme que tu experiencia de conducción estará llena de confort y seguridad para ti y todos tus acompañantes. Además, harás tu vida mucho más sencilla con todos los servicios de Nissan Connect. Sus rines de 16 pulgadas, motor 2.0 con 145 caballos de fuerza, control dinámico vehicular y las 6 bolsas de aire estarán listas para respaldarte en cualquier aventura. Lo único que falta es que elijas tu próximo destino. Los detalles hacen la diferencia y como puedes ver, Nissan Sentra es experto en esto. Platícanos en los comentarios qué es lo que más te gusta de esta increíble sedad. Nos vemos pronto.